Ya eres miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, exprésate. Abrázame primero, abrázame. Que no pese mucho trote conmigo. No, mi hermano, después de dar la gracia a Dios, tú sabes, y a la familia, esa fanaticada que siempre ha apoyado a uno, ustedes, porque yo sin ustedes tampoco pude haber logrado eso, tú sabes, la relación que tú y yo tenemos a través de los años y recibí esa llamada para ser parte de ese grupo élite del Salón de la Fama y algo que de verdad, de verdad todavía no me lo creo. Tú me entiendes, yo fui una persona que cogí demasiado trote en mi carrera, yo luché contra muchos obstáculos, pero Dios nunca dejó que yo me rindiera, tú sabes, y por eso la gloria siempre digo que de él y le doy muchas gracias a Dios, tú sabes, por darme esta oportunidad, y nada, men, ya los nervios se han calmado un poco, pues sabes que el día de hoy ha sido un día demasiado largo, uno esperando esa llamada y más que contento, mi República Dominicana, men, eso de ustedes, eso, cada batazo que yo di, cada, cada ciudad que uno va, cada trote que uno cae, tú sabes que la gente de uno siempre está apoyando a uno, ahí, Enriquito, y que más que un honor, sea uno de esos cuatro Salones de la Fama que tenemos aquí en la República Dominicana, que es un logro personal de uno, pero un logro del país de uno, la República Dominicana, toda esa latinada que está allá cogiendo trote, sabes que uno todo lo que hace por ello. Tú pusiste los números, pero no controlas la votación del Salón de la Fama, ¿temiste en algún momento no entrar en tu primer año? Si tú supieras que yo me vine a dar cuenta de lo del primer año, hace un par de días fue que yo empecé a poner la atención fuerte a eso, porque yo trato de no estresarme con eso, pero gracias a Dios estamos ahí, que es lo importante, y vamos a celebrar. Una pregunta, hace 31 meses tú pasaste un episodio aquí mismo en Santo Domingo que casi termina tu vida, desde entonces muchas cosas han cambiado, incluyendo esta llamada del Salón de la Fama. Es que uno es hijo de Dios, y Dios es el que decide lo que va a pasar con nosotros, tú me entiendes, yo estoy aquí porque Él así lo quiso, estamos celebrando aquí porque Él así lo quiso, y mi país, lo que me pasó a mí, yo entiendo que le puede haber pasado a cualquiera, y gracias a Dios que yo tengo la oportunidad de poder contar la historia, tú me entiendes, pero lo real es que este triunfo de la República Dominicana, yo siempre voy a amar mi país, por eso estoy aquí, porque no podemos juzgar a todo el mundo por las cosas malas que pasan, aquí hay mucha gente buena, mucha gente de corazón, mucha gente noble, mucha gente digna, ¿me entiendes? Y eso hay que valorar. Felicidades papi. Gracias mi hermano.